y bueno aquí estamos en no sé si el último episodio de esta cuestión miniserie que la verdad yo pensaba que simplemente iba a acabar con el campeón o sea que iba a ver no como las este los juegos porque muy común que ayer son cuatro tomandos de ahí viene el campeón y si que le ganas pues con cora se acaba la historia ahí pero como ya saben como ya les dije yo no me sé esta historia por lo cual todo lo que está pasando ahora es para mí una sorpresa no me sé nada de la historia por lo cual lo bueno que no tuve que luchar contra el campeón ya que como vieron sólo me quedaba mi arcana ya mi este hombro por lo cual sí que lucha contra el campeón pues perdía definitivamente pero bueno cuando luché también pude tuve la posibilidad de curarme de ir a también un pc y cambiar algunos porque hemos cambiado puse aquí en agua y también a mover estar especiales en este grillo en los blogs y bueno eso que precisamente estuvo bueno ok este sector no tiene de tipo en nada bueno y bueno estamos acá contra el seco como dejamos en nuestro capítulo y me estaba planteando si usar la master ball o no me habrán subado acá ahora no nos quedaron bueno ok ok bueno no sé si usar la master ball o tratar de capturarlo con un trabajo supongo que debe usar la master ball porque o sea no sé si se habrá por usar ahora más todo estaré condenando entre comillas pero no creo porque la más tropa que otra cosa me puede servir para atrapar lo que es un chile pero como que no ya que si me atraparía con la master ball o sea decir que el chino tiene lo que es esos movimientos de remolino este rugido o bueno eso es que ya sin que se escape el combate pues a menos que no tengan ningún movimiento o que sea o que sea no sé un chile que haga la explosión o que a ver que otra cosa bueno este esos chinis pues creo que no va a presentar una definitiva aparte dudo mucho que me salga un chile porque hasta ahora no me ha salido aún por lo cual creo que la mejor opción y lo mejor para estar así para asegurar todo es usar tengo dos luego tengo dos master ball que barro pero bueno vamos a usar si mira todavía me pones seguro que quieres usarla con todo el dolor en mi corazón digo que sí y se quise 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 no 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 me gusta usarla no me gusta usarla a ver qué dice a ver si la base bueno se puede usar en este poco vamos a hablar ok por oculto pero lo voy a matar rayos rayos que más rápido aunque yo esperaba usarla más de roya y dejarlo pero bueno la difusión no me afecta vamos a hacer otra no quiero hacer poder oculto porque tengo miedo a matarlo y sé que si lo mato por la mente no va a capturarlo no sé qué pasará si te lo mato la verdad pero bueno cuchillada como pega este seco ni tiene cuchillada con ya no es un buen ataque vamos a bajar más la vida con rayos más la vida no no quiero hacer poder oculto como les digo no me eficazmente mente drago aliento me puede matar al 8 vamos a seguir con otro rayo paraliza lo yo estoy abandonado porque es también tipo eléctrico así que no no lo va a pasar hasta rayo drago aliento no me va a matar creo esta recupero con restos y otro rayo si es que me mata al yo el tema no me importa ya que voy a reemplazar a yorkton por el seco por de siglos en vez del york o perfecto más eso perfecto perfecto ahora uno más no la crítico y el york no la estén no le hagas crítico no le hagas crítico no le hagas crítico perfecto ok ahora ultra ball no puedo ser master ball así que bueno yo creo que yo quería ser más que horas pero bueno no importa no puedo usar master ball o una ultra volváis no sé si se atrapará espero que sí porque no tengo no no se atrapa cabezazos en eso me va a matar a un contemplo no lo va a ser probado quiero hacerle tampoco es la confusión que le puedo hacer ahora nada vamos a intentar capturar los super ball o perfecto perfecto o como perfecto 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 ya está como pueden ver a qué pareció acá apareció tímida lo que malos y ya no tiene ex bueno no importa o qué vamos a compartirlo vamos a compartirlo vamos a ponerlo acá que pro hoy vamos también a compartirlo con el canal a esta y en el canal global también vamos a ponerlo y ya está porque si solamente puedes enviar mensaje en el canal bueno no importa ok capturamos el seco perfecto lo tengo que no está mi pokedex está así que nada ok ok macro perfecto nos enfrentamos ok vamos a ponerlo acá ok tito guau también también porque una y lo va a levantar quiero decir a un piso que es retirada no es irán cuando le quite el rayo no mucho porque dragón ahí está nada prácticamente por oculto hielo cuando le quita bueno casi igual llama fusión otro poder oculto hielo está y por qué dirás porque va a matar a yo no me importa ahora editar bueno que se llama viajero pero bueno de efe de estar en estado presentada de tan danza lluvia ha empezado a llover lo malo que en esta con estos sprites o paranormales con estos sprites no se ve lo que la gotita de lluvia y eso es lo malo sur sur tengo esta modesto vida espera que más puede seguir en su juego perfecto ya creo que se puede cargar a todos bueno viajero pero es verdad ahora voy a ponerlo acá vamos a poner así vamos a contar yo no está e ya este quién es es el sur no va a matar de un vallero creo Dámelo, please A ver, ¿qué aparece acá? Ok, ¿qué es esto? Ah, es un regalo, ¿qué? No sé si me lo quedo de verdad Todos se han alocado Seguro Eh, bueno, ok No sé qué me hizo, ok, lo estará todo, no importa Porque de dos surf le va a matar Surf, lo malo es que la vida espera Me quita vida también Ok, estamos yendo bien, estamos yendo bien Ok, pero Pierde vida por ahí, espera Otro surf Ok, usa otro, va a estar todo Vamos a ver otro surf Otro surf, hazle crítico Hazle crítico Eh, aún no Estoy Estoy Contra Indy Surf No, más rápido No, 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 no Neta, no Bueno, viajero Ah Okinawa Okinawa se los va a agarchar Este archo Se los va a agarchar Maldición Retírate Ok, tiene algo con planta Cada costa tiene algo de tipo planta Creo Maldición Ahí está Cada costa creo que puede tener algo de tipo planta Así me lo ha sacado frente del coaxire Cada costa es loca Loca, loca Bueno, tenemos todos, no me ha quitar mucho Tengo un mal impuesto El servicio físico Mi coaxire Ahí está, no me quita mucho Cascada Si le debe quitar Ahí está, perfecto le quita A ver Vamos a alocar de nuevo a la gente Regalo Alguien lo quiere Vamos a alocar a la gente La gente se va a decir Oye, dámelo, dámelo Bueno, telemoto No me va a quitar mucho No me va a quitar mucho Ahí está, perfecto Y maldición Ok Vamos a ver Su baja en la velocidad Y todo eso A ver, a ver Uno ya cayó Mati Javi Ha caído yo, por favor No, veinte Uno No lo puedo dar Porque es un legal Así que de por si no lo puedo cambiar Ahora, otro Dudo mucho que se quede en mi equipo O bueno Que lo pueda conservar O sea, no creo que lo permitan Los administradores que conserven Que se tenga un legendario O sea, dudo mucho O sea, sería para que todos tengan un secron Y como que creo que no lo van a permitir Y no sé si será parte de la historia Que sé que no se va a ir Así que pero por eso Dudo un poco que se vaya a quedar Pero al menos tengo acá el secron Así que lo puedo disfrutar por algunos momentos Ok, cada cosa está ok, perfecto Vamos a hacer un cascada Se da moto Que un Kinawa Se lo está agarchando a todos Se les está agarchando a todos Que pro Kinawa Que pro ¿Qué hace? Cada cosa enemigo Se lo recupera con estos Ok Vamos a seguir Vamos a seguir usando cascada Ok, Kinawa se lo está agarchando a todos Kinawa me va a dar la victoria Perfecto Lo bueno que no tiene nada de tipo planta Perfecto Mucho, mucho mejor Aparte también O mucho mejor Que no tiene nada de Un ataque de categoría especial Bueno, ese Zorwar Era atacante especial Pero lo bueno que lo maté en un cascada Te remoto me hace nuevo Te pondrás a crear Este, si Hackcito Dai Estoy grabando Si Estoy grabando Y bueno Ok, se queda Swarshem Swarshops Swarshem No se como se llama Y que más Que es eso Un King King Clan Mándame saludos Un saludito para el Hackcito Dai Que siempre es que quiere Su Gaxorus Que ya veremos Si es que Se lo gana Ok No se que me hizo Vamos a hacer cascada Le quitará mucho Bueno Mucho, mucho No Pero igual lo va a dar Estir sus ataques No se que es esto Bueno Otra cascada Nueva la doble No se que es No se Creo que es acero eso Pero no importa Ahí está Vamos Otra cascada Luego resiste Y vamos a hacer Lo que es Otra cascada O un Un puñuelo Un puñuelo Vamos a hacer un puñuelo La doble Porque esta corta vida Lo va a matar Definitivamente igual Puñuelo Adiós Eh King Clan Adiós King Clan Adiós Perfecto Adiós Y le ganamos A N Gracias a Okinawa Y también A la vida También de De Reptar Bueno Reptar Sabemos que es Reptar Porque es Reptar Es casi igual Casi Casi Si no Porque este A ver Este Si Este es Diferente Adepta Adepta No tiene Estos Así que Es diferente Igual A este Yolta También Fue Más o menos De ayuda No tanto Pero Okinawa Se la ha sacado Se la ha sacado Y esta Se esta agarchando A todo El equipo Bueno La mayoría Del equipo De N Cascada Y adiós Archen 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 Uff Acostado Acostado Lo bueno Ves Por eso Traje al Kinago Porque sabía que Kinago Le va a dar la victoria Ves Por eso Tanto amo Kinago Ok Cada uno Elegido Cuatro La cosa Defensor Para La verdad Tiene razón Esa Bien Desligada Química Al mundo Aera Vine Este Con Aves En Que Estos Ojo Maisu También Fui Yo Quien Hice Engul Con En La verdad En Plasma Conseguirlo Eeeh No Puedes Tu Oposición Legendario Por Tu Condición De Bailar De Dó De 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 Eliminarte Ok Bien Ahora Milton Eeeh Bueno Aves 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 Desesperación. Joviax. Hoy me curó. No importa cuantos vengan ni lo que hagan. Nadie podrá detenerme. Me lucha. Bueno. Lo bueno es que me curó. Así que en parte que sea un villano es algo bueno ya que me curó. Así que... Ok. Vamos a acá molestar a mi team. Alguien lo quiere. Y... Ahí está. ¿Cuánto vamos? Vamos 15 minutos. Voy a dejarlo acá. Y en el siguiente capítulo pues luchamos acá con la batalla contra Gechis. Y así que nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.